...sospecha. Miren quién vino a meter un rato las patas en el barro. Juan Manuel Avalmedina es senador nacional por el Frente para la Victoria. Fue jefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner. Gracias por venir, Juan Manuel. ¿Qué te pasa a vos cuando ves o cuando viste el video de estos pibes contando un montón de plata en una cueva financiera? Y creo que lo que... mismo que a todos, ¿no? Una sensación de vergüenza, una sensación de que es muy importante que en la Argentina estas cuestiones se investiguen de una buena vez y para siempre y que se lo hagan, como mencionabas vos antes, con la rapidez, con la claridad y con la imparcialidad que estos casos requieren.